Jürgen Klopp abandonará el Liverpool a final de temporada y hoy vamos a tratar de analizar quién sería el sustituto perfecto del entrenador alemán. Hola, mi nombre es Johnny Garofalo, quarterback de los Philadelphia Gators y quería invitarte al directo en el que voy a estar en la media inglesa para vivir el Super Bowl con todos vosotros. Ya sabéis que Jürgen Klopp anunció la semana pasada que dejará el Liverpool a final de temporada. Después de casi nueve años abandonará Anfield junto a sus asistentes Pepin Linders y Peter Kravitz. Antes de que sigas, una duda rápida, Ilia. Desde que tú fundaste la media inglesa, incluso me voy, hasta Twitter, hace ya más de 12-13 años. ¿Alguna noticia del fútbol inglés había dado para tres vídeos o tres artículos en la web en una misma semana? Porque esto es el tercer vídeo, porque hicimos un vídeo de, lo dejamos por aquí arriba, del adiós de Klopp. Hicimos también un vídeo en un tier list analizando todos los fichajes de Klopp. Y ahora estamos esa misma semana analizando quién puede ser el sustituto de Klopp. O sea, para valorar un poco el impacto que ha tenido el adiós de una figura tan importante y tan influyente como la del alemán en Anfield. Las noticias más impactantes que hemos tenido fue cuando se fue Ferguson y cuando se fue Wenger, yo creo. Con Ferguson no había canal de YouTube. Y con Wenger yo creo que tampoco, no lo sé. ¿Con Wenger tampoco? No, no, yo creo que tampoco. La primera es post-Wenger, ya te diría. Sí recuerdo que hubo muchos artículos, por ejemplo, de Wenger. Los mejores fichajes de Wenger, los mejores jugadores, el once ideal. O sea, si hubo muchos artículos de Wenger, su importancia a nivel histórico quizás sería lo más similar. Este es el nivel del que estamos hablando. Y es que ha estado nueve años, no más de veinte. Sí, me parece curioso porque es como que estamos aquí otra vez hablando de Klopp, pero me parece que es lo que debemos hacer. Claro, claro. Que es una noticia de tanto impacto que ahora toca hablar. Ey, hemos analizado Klopp, lo analizaremos a final de temporada todavía más. Ahora hay que ver un poco qué va a pasar en el banquillo de Anfield. Es importante en este punto recalcar que además también se anunció que el director deportivo Jörg Schmatke dejará el equipo después del mercado de enero, algo que ya estaba previsto. Es decir, que habrá un cierto vacío a nivel deportivo. La contratación de Jörg Schmatke siempre tuvo ese carácter temporal, ya que venía a sustituir a Julian Ward, que a su vez sustituyó a Michael Edwards, que ha sido siempre considerado como el arquitecto del Liverpool. De hecho, esta misma semana David Ornstein, el periodista inglés de The Athletic, informó de que Edwards había rechazado una oferta para regresar a trabajar a Anfield. El Liverpool, por lo tanto, no solo tendrá que buscar entrenado, sino también, digamos, pues cubrir toda esa parcela deportiva. Vamos a comenzar hablando de los posibles sustitutos de Jürgen Klopp a partir de la próxima temporada y lo hacemos con las dos opciones que consideramos que tienen más sentido. En concreto, la primera, que es la que más se ha estado comentando estos días. Es evidente, el primer nombre que tenemos que lanzar es Xavier Alonso. Es la opción que ahora mismo más ilusiona a la afición de Liverpool. Es la opción que más se está hablando. Estás diciendo Vale Krak. Vale Krak, ya lo he firmado. Vale Krak, tú haces el vídeo, pero ni siquiera mencionas otras opciones, porque voy a ser yo. Pero es el que parece que más gente quiere de la propia afición de Liverpool. Es el que parece que más encaje tiene. Incluso la afición del Real Madrid, antes de la reunión de Ancelotti, era el jugador, o sea, el entrenador al que querían. Y tiene cierto sentido, tanto por lo que supone para el Liverpool y lo que es para el Liverpool y lo que fue como jugador, como lo que está demostrando como entrenador. Él empezó en la cantera del Real Madrid y fichó por la Real Sociedad en 2019. Tras dos temporadas en segunda B, consiguió el ascenso a la segunda división, la segunda categoría del fútbol español con un filial en la temporada 2021, aunque sí que es verdad que descendió en la siguiente temporada, en la 21-22. Ahí se terminó la etapa de Xavier Alonso en la cantera de la Real Sociedad. Se tomó unos meses de descanso y volvió a entrenar cogiendo el puesto de entrenador del Bayern Leverkusen en octubre de 2022. Y es aquí cuando lo que parecía que un entrenador que tenía muy buena pinta, un entrenador que había conseguido poner un filial en la segunda categoría del fútbol español, da un golpe sobre la mesa y demuestra que es uno de los grandes talentos en los banquillos europeos. Cogió al equipo en descenso tras ocho jornadas y terminó sexto y en Europa League. O sea, tú lo coges en descenso, sí que es verdad que eso habían sido ocho jornadas, aunque en la Bundesliga solo hay 34, y terminó la temporada sexto. Este año tenía que ser de su confirmación e Ilie, lógicamente, lo ha sido. Sí, este año el Bayern Leverkusen es líder en la Bundesliga, líder además invicto tras 19 jornadas. A esta temporada récord en Bundesliga, es la tercera vez que un equipo llega a los 45 puntos en 17 jornadas, se le suma una fase de grupos en la Europa League impecable. El Bayern Leverkusen ha sido el único, ha sido primero y el único equipo que ha logrado hacer 18 de 18 puntos. Seis victorias en seis partidos. Por poner un poco el contrapunto negativo, no me acuerdo del grupo, pero no era el grupo del Brighton. El segundo ha sido el Caravac. No era el grupo de la muerte, ¿no? No era Olympique Marsella, AECA, Atenas y Ajax. El segundo ha sido el Caravac, pero bueno, 18-18 y es primero y unos grandes favoritos junto con el Liverpool para ganar esta Europa League. Esto es un poco la trayectoria corta pero exitosa de Xavi Alonso como entrenador. Pero claro, si nos vamos a fijar en qué banquillo tiene que ocupar el posto entrenador, es el Liverpool. Y hay que decir que es una leyenda de Anfield a pesar de haber estado solo cinco años y que realmente se lo ganó como títulos importantes en la Supercopa. La FA Cup que ganó en 2006 contra el West Ham. Y una Champions League, lógicamente la de 2005 de Estambul, en la que él fue determinante marcando el 3-3 que llevó el partido a la prórroga. O sea, ese gol que ya recordáis muchos que él falla el penalti pero mete el rebote. Luego lo explicaremos pero en un banquillo tan especial como el de Liverpool y una ciudad tan especial como la de Liverpool, es importante que ya tengas un pasado como jugador. Ahora vamos a explicar un poco lo que quizás mucha gente no sabe porque la Bundesliga no es una liga tan seguida, por desgracia, de Andrés Weiss. Y es como juega Xavi Alonso. Lo primero que hay que decir es que juega con un 3-4-2-1. Esta temporada la usa en Bundesliga 17 de 19 veces. Es una formación que ya utilizó en la Real Sociedad B aunque también en el equipo Chirurdín en la cantera usaba el 4-3-3. Vamos aquí, me voy a poner ahora gracias a los datos de Opta Analyst un par de gráficas y un par de datos que nos van a ayudar a entender. Vale, juega con esta formación pero ¿qué hace Xavi Alonso? ¿Es Gengert Pressing? ¿Es más juego de posición? ¿Qué es Xavi Alonso? Pues vamos a verlo con la siguiente gráfica. Aquí vemos en el clásico mapa que hemos puesto muchas veces de Opta Analyst que mide en el diagrama, o sea en la parte de abajo, cuántos pases y cómo de larga son tus posesiones y en la parte de arriba cómo de rápido y directo atacas al rival, cómo el Bayern Leverkusen es el equipo que más lento ataca a toda la Bundesliga y el que más pases da por jugada. Solo un poquito seguido de cerca por el Bayern Leverkusen. Por el Bayern Múnich. O sea, por el Bayern Múnich. Así que vamos a encontrar ciertas diferencias entre lo que es el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso y lo que es el Liverpool de Klopp. Porque, como vemos en la siguiente imagen... O sea, esto colocaría al Bayern Leverkusen cerca del Manchester City, que sería donde estaría un poco en la gráfica. Porque es el primero en pases por secuencia, es decir, el que más pases hace por jugada en toda la Bundesliga. Es el último en metros por segundo, es el último el equipo que más lento ataca de toda la liga, que no es algo malo. El Manchester City, por ejemplo, también ocupa esta posición en la Premier League. Es el primero en secuencias con más de 10 pases y es el primero en jugadas barra secuencias de más de 10 pases que acaban en tiro o un toque en el área. Por eso vemos como en ese mapa el Bayern Leverkusen está muy abajo, es decir, ataca con muchísimos pases por secuencia y... O sea, con muy pocos metros por segundo y muy a la derecha porque tiene muchos pases por secuencia. Esto, ¿cómo se diferencia con el Liverpool de Klopp? Vamos a ver perfectamente en la siguiente imagen. Aquí comparamos las estadísticas del Bayern Leverkusen respecto a las del resto de equipos en esta Bundesliga y las del Liverpool respecto a esta Premier. Pases por secuencia. Xavi Alonso es el primero, o sea, el Leverkusen es el equipo que más pases por secuencia, como hemos visto. Mientras que el Liverpool de Klopp es el sexto. Metros por segundo. Hemos visto que el Leverkusen era el último, el equipo que ataca más lento. El Leverkusen de Klopp es el segundo equipo que más rápido ataca. Secuencias con más de 10 pases. El Leverkusen es el primero, como hemos visto. Bueno, pues el Liverpool es el cuarto. Y jugadas de más de 10 pasos que acaban en tiro, el Leverkusen, hemos visto que era el primero. Y el Liverpool de Klopp es el décimo. Esto me ha parecido curioso porque se ha hablado mucho del fit que puede tener Xavi Alonso en el Liverpool. Pero lo que estamos viendo es que supondría, aunque él tenga esa voluntad de presionar arriba, que tiene también Klopp, un cambio de estilo de juego. Sobre todo en la velocidad en la que se ataca ahora mismo el Liverpool y la que ataca el equipo de Xavi Alonso. Bueno, es evidente que Xavi Alonso con estas cifras se coloca más en el lado del juego de posición, más parecido tradicional del Barça, de Guardiola, escuela holandesa, y muy alejado del game pressing o de las transiciones rápidas de Jürgen Klopp y de muchos de los entrenadores de la escuela alemana actual. Aquí la cuestión es, y que debe plantearse el Liverpool, es, ¿tiene el Liverpool futbolistas para jugar así? Porque claro, tú tienes que evaluar a la hora de que venga Xavi Alonso, tú dices, bueno, este entrenador es muy bueno y hace muy bien este estilo, pero si va a implicar que tengo que vender a 10 jugadores para fichar a otros 15, para cambiar drásticamente el estilo, igual no me interesa. Igual me interesa traer un entrenador muy bueno, pero del mismo estilo que ya jugábamos. Entonces, en este sentido, seguro que hay futbolistas que pueden adaptarse a este estilo, por ejemplo, si juegas con defensa de 3, posiblemente vas a necesitar fichar otro central top, porque vas corto en esa parcela. ¿Eso cómo, qué impacto tiene, por ejemplo, el tento Alexander-Arnold? Por ejemplo, el tento Alexander-Arnold de central no le ve en una línea de 3. Entonces tendría que ser el carrilero derecho. ¿Le perjudica o le ayuda? Andy Robson por el otro lado, ¿le perjudica o le ayuda? Por dentro, ¿cómo impacta esto a Salah? Claro, estas son las cosas que el Liverpool tiene que preguntarse y la dirección deportiva es lo que tiene que evaluar. Hay jugadores que yo creo que se verían muy beneficiados, Alexis McAllister creo que es de los que más, incluso Dominic Sogoslai, pero podría jugar una oposición que ahora mismo no existe en el Liverpool, que es esa doble media punta por detrás del delantero, por ahí donde encajas a Salah. Por ahí quede claro en este sentido, evidentemente no es que el Liverpool desprecie la pelota, seguramente el Liverpool, como hemos visto en el Liverpool, como hemos visto en las gráficas, tiene estadísticas respecto a secuencias de pase parecidas. La gran diferencia es en los metros por segundo, en lo rápido que ataca el Liverpool y en lo lento, que no es negativo, que ataca el Bayern Leverkusen. Lógicamente, como es la opción que más ha sonado, es a Luis Contenador, al que ya le han preguntado por qué le parece que pueda tener un futuro en Liverpool, a lo que respondió la clásica respuesta que confirma que va a fichar por el Liverpool. En este momento estoy feliz aquí, no sé qué pasará en el futuro. Clásica de manual de entrenador y de jugador que te deja esa puerta abierta porque raramente yo creo que Salio Alonso no sabe si en unos meses se entrenará o no. Hombre, yo creo que con el Madrid, habiendo renovado a Ancelotti, y si se abre la puerta del Liverpool, yo creo que es una opción que debería... Oportunidad en la vida. Yo creo que es una oportunidad interesante. Vamos con el segundo nombre, la segunda de las opciones que consideramos más viables. En este caso es un entrenador que está actualmente en la Premier League, que es Roberto de Zervi, el entrenador italiano del Brighton & Hove Valde. Dentro de la Premier es la opción más atractiva, es la opción más realista. Su principal ventaja respecto a Xavi Alonso es que conoce ya la liga como entrenador. Xavi Alonso, por supuesto, la conoce como jugador, pero Roberto de Zervi ya lleva un tiempo entrenando en la Premier League. Tras destacar en el Sassuolo y pasar por el Shakhtar Donetsk de Zervi, se ha confirmado como un entrenador de élite en el Brighton & Hove Valde. En su primer año ha conseguido hacer la mejor temporada en toda la historia del Brighton, acabando en sexta posición. Este año van séptimos, está en octavos de FA Cup, donde se enfrentarán a los Wolves y pasó como primero en la Europa League, a pesar de comenzar con esa derrota en casa ante la ECA de Atenas. Vamos a analizar ahora cómo juega el Brighton del Zervi y luego te daré alguna inside information sobre los métodos de entrenamiento del Zervi que creo que no le iría bien en el Liverpool. Me gusta que me vayas a aportar eso, creo que sé por dónde vas a ir. ¿Cómo juega? Sin mucho misterio y sin alargarnos mucho, porque ya tenéis un vídeo por aquí de por qué el Brighton juega que te cagas en el que lo explicamos paso por paso, pero ya le... No, aquí, aquí, mira, está justo aquí. Aquí, mira, aquí. Clica, 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 lo dejas abierto en una pestaña, sigues viendo esto y luego te ves el otro. Dejas dos likes, te suscribes y te haces miembro, por cierto. Ya le conocemos, juego de posición, con mucho movimiento y mucha variedad entre todos sus jugadores. De hecho, Guardiola, en unas fases que más, pues un poco le llevó a The Zervi a tener más reconocimiento internacional, le describió a su equipo como el mejor equipo del mundo en construcción de juego. Que claro, cuando eso te viene Guardiola, que es normalmente dentro del equipo que mejor construye el juego del mundo, pues es un halago bastante importante. Vamos a hacer la misma comparativa que hemos hecho con Xavi Alonso y con Klopp, pero ahora vamos a meter a The Zervi, para ver un poco cómo se parece The Zervi a Xavi Alonso y cuáles son las diferencias que también tiene con el alemán. Es lo mismo, solo que he metido a The Zervi por detrás y he metido los datos del Brighton. El Brighton, en pases por secuencia, primera columna y trisecuencias con más de 10 pases, tercera columna, es el segundo solo por detrás del City. Y luego, en jugadas de más de 10 pases que acaban en tiros o toques en el área, es tercero solo por detrás de City y Arsenal. Además, es el decimosexto equipo que más rápido ataca en la Premier League con 1,57 metros por segundo. Lógicamente, sus estadísticas suelen aparecer más a las de Xavi Alonso que a las del Liverpool de Klopp, pero es que eso ya es evidente. Cualquiera que vea jugar al Brighton y vea luego al Liverpool ve que que llegue de Xavi supondría un cambio muy importante en un poco la última dinámica de juego de los de Anfield. Es decir, que el Liverpool se encontraría, en el caso de Roberto de Xavi, con una problemática similar a la de Xavi Alonso, que debería plantearse qué futbolistas le valen para jugar con ese estilo. Bueno, hace poco estuvimos en Brighton, en ese homenaje que le hicieron a... Coño, si está aquí el vídeo, vuélvelo, cógelo, coge el vídeo. Andrea Orlandi. Lo abres, le das like, te suscribes, si no te has suscrito y vuelves a este. Tienes dos ya, por ver. El caso es que estuvimos ahí en Brighton, entonces eso me permitió hablar con muchos periodistas, con personas que están dentro del club. Roberto de Xavi es un entrenador muy meticuloso y que hace entrenamientos que no son especialmente entretenidos para los futbolistas. Es decir, es una persona que trata, un poco en la escuela Luis Van Gaal, trata de automatizar al máximo los movimientos. Entonces, el entrenamiento es los tipos sobre el terreno del juego, parados, diciendo, cuando esto sucede, entonces se coge un jugador, tú has de estar aquí. Cuando esto sucede, tú te vas aquí. Entonces, digamos que eso, yo creo, que en clubes grandes y con grandes estrellas, figura de pases continuamente, puede suponer un pequeño problema. O sea, yo creo que si le dices a Trent Alexander-Arnold, o sea, yo creo que Xavi se volvería loco con Alexander-Arnold, que es un jugador extraordinario, pero que, claro, Roberto de Xavi le diría, Trent, mira, cuando Bruno está aquí, tú tienes que estar aquí. Cuando Bruno está aquí, tú tienes que estar aquí. Cuando estás aquí, el pase tiene que ir allá. Y Trent dirá, caballero, yo el pase lo daré donde a mí me salga de las bolas. Procedo a dar un pase con este, con, o sea, esta obra maestra de la humanidad que tengo como pie de derecho, procedo a dar un pase de 80 metros para que me lo corras a la. Si te parece bien, bien. Y si no, lo voy a seguir haciendo. A mí me dijeron también de The Cherby, que creo que también me dijiste tú, pero, hey, para que sepáis que nosotros nos informamos, me llego por otra vía de información, todo en italiano. O sea, todo, absolutamente todo en italiano. A ver, el tema es, hace una cosa muy extraña en sus ruedas de prensa, es que fui a una, le hacen la pregunta en inglés, su asistente, que es italiano, como que se la traduce, y él responde en inglés. Es increíble. Que dices, pero un momento, si puedes responder en inglés, ¿para qué necesitas que te la traduzca? Y sobre todo, ¿por qué le estás gritando al pobre Pascal Gross en italiano? Claro. Que te llevas sin entender un año, The Cherby. Que eres una estafa de entrenador, que estos son buenos, porque no te entienden nada. En fin, primera opción, o sea, primera categoría de entrenadores, las opciones a las que vemos más favoritas, tenemos a Xavier Alonso, con un 80% de posibilidades, y luego te metemos a Roberto de Cherby. Y luego está un poco loco Roberto de Cherby, ¿eh? Sí. O sea, es que esos tipos de entrenadores, para dar un salto... A mí me flipa, me flipa cómo juega el Brighton. Ahora, no sé si es fácil trabajar con él. Y luego tiene cosas, que este vídeo además estamos hablando porras después de que el Luton le metiese 4 al Brighton, que estos entrenadores, que triunfan mucho en este tipo de equipos, como el Brighton, y que son grandísimos entrenadores, tienen a veces idas de olla, como la de 4-0 contra el Luton, que en clubes grandes, tienen mucho más efecto que en el Brighton. En el Brighton nadie le va a decir nada, pero quizás en el Liverpool, este tipo de problemas sí que le tendrían, pues tendrían más cola. Ilie, opciones menos probables, tenemos 3, y los 3 son alemanes. Aquí, ¿Clob qué es? Alemán. Pues vamos a dar al Liverpool 3 opciones alemanas. Thomas Tuchel es la primera, lógicamente es la opción más experimentada, en el Chelsea rindió muy bien, ganando la Champions en su primera temporada, y llegando a la final de las dos copas, en la siguiente temporada, la 21-22 de Emoria. Curiosamente, perdió las dos finales en los penaltis, contra el Liverpool de club. Es la opción más continuista, ya que, a pesar de que tiene sus diferencias, su Chelsea se basaba en los mismos principios que el Liverpool, que es el Gegenpressing. Lógicamente, no son dos calcos, pero es la misma escuela de entrenadores. Aquí es importante, Ilie, una estadística que normalmente hablamos, cuando queremos destacar qué equipo presiona bien, y qué equipo no presiona tan bien, que es el PPDA, que es la estadística que mide la media de pases del rival, que permites tú como equipo. Cuanto más alta sea la estadística, menos presionas, porque permites que el rival dé más pases. Cuanto más baja sea esa estadística, mejor presionas, porque el rival da menos pases. Los Reds, lógicamente, son el mejor equipo en esta estadística, con 9,2 pases permitidos, y en la 21-22, el Chelsea de Tuchel, fue el segundo equipo mejor en esta estadística, de toda la Premier, con 10,1, solo dos décimas menos, que el Liverpool de club. No somos unos genios, no somos los primeros que hemos pensado que Tuchel y club se parecen, porque estas similitudes han llevado a que Tuchel ha sustituido a club varias veces en su carrera. A la práctica, le sustituyó en el Mainz, porque aunque estuvo John Andersen por medio, club creo que de memoria, que estuvo siete años en el Mainz, se va, viene Andersen, está un año, y está Tuchel otros cinco, o sea, fue el sustituto de club en el Mainz, y directamente fue el sustituto de club en el Dortmund. Es la opción más continuista y la que más mantendría un poco los principios básicos de Ergen Pressing en Anfield. Ya sabéis que actualmente Tomás Tuchel está entrenando al Bayern Mürnchen. Se le echa de menos en Londres, te diré. Sí, me imagino, me imagino. Sobre todo que se fue porque básicamente le echó Tottenham. Bueno, está en el Bayern Mürnchen, como decimos, pero está siendo cuestionado porque estuvo a punto de perder la liga el año pasado, y este año puede suceder lo mismo contra el Bayern. Ereberg Kusen, efectivamente, de Xavi Alonso. Así que veremos que se puede en verano con Tomás Tuchel, pero podría quedar libre en el Bayern Mürnchen, o por propia voluntad buscar un cambio de aires. Me estoy informando cómo funciona el tema de los pundits, de los comentaristas, futbolistas en Alemania. Bueno, básicamente Didi Hammann, leyenda de Liverpool, Lothar Mataus, odian a Tuchel, pero le meten unos palazos, pero del palo de que Tuchel ya ni habla con Sky, porque le asesinan. O sea, en cada vez que hablan, le matan. Entonces, creo que el ambiente, además Tuchel justo hace nada había dicho en un evento de fans unas palabras un poco envenenadas, de que le gusta entrenar fuera, de que España puede ser un destino. El Valle ya salió a desmentir que eso tuviese que ver con que él pudiese llegar al Barcelona, pero bueno, que no me sorprendería que Tuchel se fuese a final de año. Si fueras Tuchel y el Bayern quisiera que te quedaras, ¿lo dejarías para irte al Liverpool si hubiera oferta? Cien por cien. Cien por cien. Es que, y te digo cien por cien, por los dos casos que vamos a ver a continuación, por cómo creo que gestiona el Bayern ahora mismo sus entrenadores y por cómo tiene ese ambiente ahora mismo el equipo bávaro y que los dos entrenadores que vamos a ver a continuación sin dar muchos argumentos, uno se quedó sin equipo y al otro le echaron. Hombre, Tomás Tuchel me parece un entrenador top, también tiene sus cositas, pero es un entrenador top. Vamos con el siguiente entrenador que es el único que está libre en toda esta lista, es el único en el cual el Liverpool podría negociar ya mismo, que es Hansi Flick. Problemas con Hansi Flick. Ayer estuvimos discutiendo Jesús y yo con Andrés porque es un entrenador que tiene una de cal y otra de arena. En su primera temporada con el Bayern, tras solo haber sido asistente tanto de la selección alemana como el Bayern Múnich, ganó el triplete. Por lo tanto, aquí tienes lógicamente la de cal, porque ya hemos explicado que en la de cal y la de arena, la buena es la cal y la mala es la arena. Además, sí, 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 era porque la cal era más cara para la construcción, si lo explicaste tú. Y a veces colaban arena. Vale, vale. Haz a check-in, Jesús, por si acaso. Bueno, en su primera temporada como entrenador ganó el triplete y ese triplete se quedó convirtiendo en un sextete. En su siguiente temporada ganó la liga pero acabó dejando el club por problemas con la directiva y por diferencias con la directiva. La muestra de juego que tenemos de Hansi Flick es muy corta porque solo ha entrenado al Bayern, que claro, es un equipo que muchas veces es muy superior en la Bundesliga y que no te da para analizarlo más, además de 25 partidos en Alemania. En el Bayern tiene un equipo muy físico que se hicieron muy virales las fotos, por ejemplo, de Leon Goretzka, de Alfonso Davies y jugaba con un 4-2-3-1 en el que Kimmich más todo lo que tenía por adelante con Coman, Sané, está bien el triple de la arena y la Cal, Levan dos equipos eran muy superiores por lo general a sus rivales. Eso sí, en la 19-20 consiguió la segunda mejor vuelta a la historia de la Bundesliga igualando las 16 victorias en 17 partidos del Bayern 12-13. Lo que hizo en el Bayern fue de locos nada más llegar pero Ilie en la selección alemana ha dejado más dudas. Sí, efectivamente, más dudas sobre su... nos dejó más dudas su etapa breve con la selección alemana. 25 partidos dirigió a la Mannschaft con 12 victorias, 7 empates y 6 derrotas que siendo la Mannschaft no son grandes cifras. Empezó muy bien en la clasificación al Mundial jugando contra rivales menores como Armenia, el DH está invasión en el norte, Rumanía e Islandia faltada innecesaria a todos estos países. No te digo si empiezas mal contra estos. Pero ya se le complicó en la Nation League con 4 empates una victoria ante Italia y una derrota ante Hungría para luego quedar eliminada del Mundial al perder contra Japón y empatar ante España. No fue un buen Mundial para la Mannschaft no se acuerdan de esto. Y luego además pues mira tenían la suerte de que somos organizadores de la Euro somos anfitriones estamos ya clasificados vamos a hacer unos amistosos para que el bueno de Hansi una aventurilla amistosa que aventurilla amistosa Hansi fogueate y motiva. Bueno no he puesto los rivales porque tampoco es que fuesen de locos porque eran amistosos contra equipos que no estaban jugando en ese momento clasificatorias europeas de esos 6 amistosos perdió 4 empató 1 y ganó otro. Por lo tanto los alemanes que sabemos como son le dijeron Hansi que te hagan por culo en perfecto castellano además. Sí, sí, sí. Aufwiedensen porque no sé si eso es hola o adiós pero que te hagan por culo sé perfectamente lo que es. Claro por culen le dijeron a Hansi le dijeron ya no puedes entrar en la Mannschaft y dijo que pena porque entrar en la Mannschaft era mi gran ilusión. Vamos con el siguiente entrenador un entrenador alemán en este caso Julian Nagelsmann que tiene contrato con Alemania con la selección alemana con la Mannschaft pero solo hasta después de la Euro 2024 así que su disponibilidad quedará marcada por lo que suceda en esta Eurocopa es decir que es probable puede ser que quede libre en verano. Su precocidad fue tan sorprendente que después de haber entrenado al Hoffenheim al RB Leipzig al Bayern y Alemania todavía tiene 36 años es increíble. 36 años pero claro es que con 28 años se hizo en cargo del Hoffenheim ¿tú cuántos tienes ahora? Yo 26 para 27 vale o sea es decir tienes 10 años para entrenar al Hoffenheim al RB Leipzig al Bayern y a la selección alemana y tengo un año y ya se los instituyó por la selección española tengo un año para entrenar al Hoffenheim o al Villarreal por poner a alguien que es porque Julian Nagelsmann con 28 años es cuando cogió las riendas del Hoffenheim justo cuando había cumplido los 33 que por ejemplo Jordi ya no llega y creo que Jesús tampoco metió al RB Leipzig en semifinales de Champions siendo el entrenador más joven en conseguirlo un dato que os aporto le quitó el récord a Didier de Sams que lo había conseguido con el Mónaco y ya de memoria todo eliminando al Real Madrid en 2004 en su primera temporada completa con el Hoffenheim quedó cuarto venían de quedar decimoquintos hay mejora en la siguiente tercero y en su último año noveno volvió a mejorar cuando cogió al RB Leipzig por ahí quedó tercero y segundo en sus dos temporadas llegando a unas semis de Champions las que hemos mencionado ya eliminando al Atlético de Madrid en cuartos y una final de Copa hasta aquí todo perfecto y el momento en el que se bajan ese flick del Bayern el candidato lógicamente era Julian Nagelsmann con el Bayern ganó la Liga en su única temporada completa la 21-22 y le echaron en marzo de 2023 de forma un poco extraña porque eran segundos en Liga habiendo perdido tres partidos habían eliminado al PSG en Champions y estaban en cuartos de Copa pero bueno se había roto un poco la confianza tanto con la directiva como con el banquillo fue muy famoso el episodio con Manuel Neuer que tenían un problema porque nada más se quería fumar entre los deporteros que era amigo de Neuer ahí de por medio Neuer se fue a esquiar se rompió la pierna y las moviditas yo recuerdo haber visto mucho a Hoffenheim en aquella época porque estaba en en RAC 1 los viernes hablando de la Bundesliga y de la Premier League no me preguntes por qué pero más de la Premier y entonces veía de vez en cuando algunos partidos de la Bundesliga y me tocó mucho ver al Hoffenheim aquellos años era un equipo muy divertido de ver pero era un equipo suicida me gusta era un equipo suicida o sea era luego fue modificando un poco su estilo Nagelsmann pero Hoffenheim era un equipo que no no o sea digo una cosa veía el precipicio quedaron cuartos y terceros sí 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 no 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 pero era un equipo que veía que había un precipicio y en lugar de frenar que es lo que haría cualquier persona de suena a juicio se marcaba un Telma y Luis que decía venga vámonos de frente y que sea lo que Dios quiera entonces claro el tema de saltar al precipicio es que a veces llegas al otro lado pero a veces pues caes al vacío nada es malo que está claro Ilias que tiene un estilo muy característico y hemos investigado un poquito también con el Andrés Weiss y me ha parecido muy curioso un par de cosas que quiero rescatar para este vídeo le llamaban el baby Mourinho en sus inicios tenemos al Ginger Mourinho que es Sondike ¿cómo era Vilas Boas? Mourinho, Mourinho The New Mourinho que era Vilas Boas Mourinho, Mourinho increíble y tenemos al baby Mourinho que es Julian Nagelsmann es un innovador y por ejemplo ha usado drones en los entrenamientos para y además instaló que colocamos en esta imagen una pantalla gigante en el campo de entrenamiento del Hoffenheim para a través de cámaras porque estamos viendo una escena o un partido pero tenía cámaras instaladas en el propio campo de entrenamiento para ir parando los entrenamientos y analizar tácticamente todo lo que ocurría y poder darle mejores informaciones y que llegase más clara la información a los jugadores en una entrevista con el medio que Ili obviamente era tu medio referencia cuando comentabas en Raku la Bundesliga que es el Munchen Mekur declaró que la comunicación con los jugadores a través del pinganillo era algo verdaderamente necesario en el fútbol idealmente con retorno para que los jugadores también se puedan comunicar con nosotros además en múltiples entrevistas y ruedas de prensa se ha declarado muy fan de los playbook de fútbol americano es decir de estos libretos tácticos y de estrategias que tienen los entrenadores de fútbol americano que son 500 jugadas y se lo comunican al quarterback y dicen Patrick Mahomes crack haz la jugada 313 Mahomes dice la 313 cual era se la dice y Mahomes la hace y lanza un balón que tiene forma de pepino muy fuerte un tío que corre mucho y coge un balón que tiene forma de pepino muy rápido y eso se ve que es punto vale es un poco como funciona el fútbol americano vale una explicación son 6 puntos y si luego golpeas un pepino muy alto te da un punto extra ya top explicación top bueno es un entrenador de la escuela del game pressing pero con una evolución clara le da mucha importancia a la táctica y la comunicación ya ha llegado a decir que el 30% del entrenamiento es táctica el 70% es gestión de grupo algo que lo estoy totalmente de acuerdo ha utilizado tanto defensas de 3 como de 4 a lo largo de su carrera destacando el 4-2-3-1 en el Bayern Mürgen jugando con extremos a banda natural Mohamed Salah Mohamed Salah combina ese juego de la escuela alemana con el gusto por jugadores con un buen toque de balón como dato curioso pues Nagelsmann fue el primer entrenador en unirse a Common Goal la ONG abanderada por Juan Mata y en la cual se unen futbolistas entrenadores y demás y donan el 1% de su salario a una buena causa me ha parecido curioso una persona además muy interesante con el tema de la pantalla de los pinganillos de los drones tengo un poco viendo esto y me ha cantenado al Bayern también se va del Bayern por problemas como en estrellas como Neuer síndrome un poco de Cherry entrenador que quizás demasiado innovador que hay que cambiar tantas cosas la táctica tal y como le sienta a Cherry lo de tener un pinganillo y que le estén soplando la oreja continuamente es un poco mi duda lo que pasa es que yo creo que Fenway Sports Group le va a molar esto le va a molar esto lo de la pantalla y tal va a decir drones mola 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 drones fútbol americano pero si somos americanos tenemos un equipo de fútbol nos dedicamos a esto nos dedicamos a esto caballeros dentro de los ojo ojo Nagelsson no no creo que me gusta y si os parece que lo de la Gersman no es triple porque no es categoría triple es categoría menos probables pero la categoría triple es directamente los entrenadores a los que no hemos puesto nada simplemente os decimos los nombres para ponernos el tanto en el caso que se hagan el primero es Luis Enrique entrenador socio y amigo de la media inglesa ya sabéis que igual en un momento acaba hasta los huevos del PSG y dice pues yo quiero irme a Liverpool hombre esto ha pasado alguna vez entre noves que han acabado hasta los huevos del PSG él es el que rechazó al Chelsea entonces pues mira él tenía un interés por entregar a la Premier rechazó al Chelsea podría llegar a Liverpool y luego en el caso en el que pues la agenda de Fenway se quiera jugar el triple mayor nosotros proponemos otro entrenador socio y amigo de la media inglesa como Andoni Raola son triples que tienen pocas probabilidades de entrar en este verano pero y quién sabe quién sabe si Andoni Raola la sigue petando en el en el Bormos como ya hizo en el Rayo en la Liga Española por qué no un día dar el salto a un equipo a un equipo grande muy bien como conclusión muchachos aún es muy pronto porque todavía estamos en principios de año no se irá el Junior West que acabe la temporada pero parece claro que la opción favorita ahora mismo es la de Xavi Alonso es uno de los entrenadores más prometedores de Europa y tiene una conexión con una ciudad y una afición tan especial como la de Liverpool eso sí ojo porque su llegada va a suponer un cambio drástico en el estilo de Liverpool si tuvieras que poner tu dinero en uno de estos candidatos Xavi Alonso es que cuadra por todo o sea cuadra porque es el entrenador o sea es más fácil que deje el el Bayern Leverkusen que que deje en la desmanes la sección alemana o Tuchel bueno pero Nagelsmann acaba el contrato si llega la semifinal o la final pues igual se queda luego tiene la conexión con la ciudad yo creo que él prefiere un club yo creo que si llega el Liverpool aunque tenga oferta de la selección alemana yo creo que se va el Liverpool es que seguramente nada más sea mi segunda opción pero lo que me refiero es que Xavi Alonso siempre hablamos de que Liverpool no es una ciudad más en Inglaterra es una situación muy especial una afición muy especial Xavi Alonso ya tiene ese vínculo que es una cosa que fue clave para Klopp en sus comienzos al principio cuando Klopp los éxitos de Liverpool era llegar a una Europa League y perderla contra Sevilla porque era de lo que venía el club entonces que Klopp conectase también con la afición y con la ciudad le dio mucha confianza creo que ese Xavi Alonso ya lo tiene son dos títulos pero en los dos una gran importancia y dejando gran huella en Anfield y creo que además es uno de los entrenadores más prometedores de toda Europa eso sí cuando hablamos de Xavi Alonso es lo que estamos haciendo mucho en capié oye que Xavi Alonso es muy joven y puede evolucionar a otro estilo de juego pero es un cambio no es ni a mejor ni a peor pero es un cambio y seguramente jugadores se vean beneficiados y otros jugadores pues se vean perjudicados yo creo que Andy Robertson me lo creo en un carrilero perfecto no sé si Teneresaner Arnold es el jugador de carrilero profundo o tiene que pasar al centro del campo lo que está claro es me cuadra en todo pero que sepamos que cuando llegue Xavi Alonso pues podemos esperar un Liverpool algo diferente y luego que tampoco tiene tanta experiencia a primer nivel tiene mucha más experiencia de Jerby Nagelsmann siendo más joven que el propio Xavi Alonso así que veremos al final que decide la directiva del Liverpool seguiremos informando en la Premier League en la media inglesa en la Premier League también seguirán informando pero por su cuenta ya no es nuestro asunto así que suscribiros para las notificaciones de los siguientes vídeos y os recuerdo que tenéis trabajo porque tenéis dos vídeos pendientes tenéis uno sobre tenéis un vídeo sobre la salida no sé ya de cuál tenéis tenéis mil vídeos bueno hay un montón de vídeos ya te miembros si quieres apoyar este proyecto no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes